hola hola qué tal mi gente muy buenas tardes espero que esté muy bien un saludo muy cordial de su amigo y su reportero mario guevara aquí como siempre dando las noticias información de mucho interés para toda nuestra comunidad pues bueno mientras se comienzan a conectar y seguramente ya se dieron cuenta de que la gasolina ha bajado un poquito no que se diga guau que de gran descenso pero mira en la tienda en kroger está 393 la regular hasta la premium la especial 44 4.43 casi casi 444 pues el punto es que gracias a dios por lo menos aquí en el estado de georgia el gobernador pues le quitó los impuestos al tema de la gasolina para dar un pequeño alivio básicamente a 4 50 y voy a echar gasolina de hecho voy a aprovechar ahorita que está un poquito más bajo les decía que varios gobernadores varios estados han tomado su decisión para por el bien de la gente un segundito voy a meter el pin pero este le decía de que varios gobernadores han hecho esa esa dicha de que nos han han reducido los impuestos de la gasolina precisamente para para ahorrarnos unos centavitos voy a poner por aquí el teléfono a ver si no se cae necesito sacar la tarjeta de de kroger para que me hagan un descuentito no a lo mejor mejor otra otros centavitos extra hay que ahorita tenemos que echar mano de todos los descuentos habido y por haber pero les decía que que ya el gobernador de georgia ha reducido ha bajado los los costos y esto nos va a ayudar porque ya estábamos sufriendo estamos a 4 40 y algo y ahora mismo ya bajó de cuatro dólares a ver encuentro la tarjeta de coger pero aquí al extra bien tengo de walmart pues si este gracias a dios qué se puede decir qué vamos a ver no me pidió la ok 393 así la voy a echar les quería comentar que en mi crónica de este día tengo hice la historia de bueno ya les ha reducido un poco la gasolina pues no sabemos cómo van a estar los próximos días porque obviamente todo va todo aumentando y tomado a eso verdad el tema de la guerra también se espera desabastecimiento las cuestiones de la canasta básica todo el alimento así que hay que prepararme por otro lado un hombre un hombre y su hermano este hombre tiene 30 años al punto que ya no me lo aguanta de hecho su propio hermano lo acaba de entregar a la policía su propio hermano llamó la policía de mercurón porque llegó a ser un relajo a la casa un par para cosas incluso dice el hermano cabeza hasta le roba todo el fondo de valor seguramente para vender para tener lo que es este es un vicio no es una triste realidad de mucha mucha gente de nuestra comunidad que a veces por el tema de las acciones no hasta pierden la vista pierden de relaciones familiares etcétera y bueno este hombre acabó para eso tengo el vídeo que me dio la policía aquí lo acabo de tener es un vídeo súper interesante porque se puede ver cómo lo estuvieron buscando en el bosque cuando lo llamó a la policía para entregarlo este hombre inmediatamente sabía que le llamó la policía se dio la fuga él corrió para tratar de que no lo agarrara pero lo buscaron en el bosque en la zona de arbolada que está la parte de atrás y no lo encontraron al final si le dieron alcance pero con una carretera lo encontraron caminando en un interesante el vídeo este enfrentamiento que tuvo con la policía sobre todo porque tenían que él andaba armado es que tiene antecedentes ha sido arrestado como unas ocho veces en la última década y el mismo hermano dijo le dijo a la policía que a veces él andaba armado y que había disparado en varias ocasiones ya que era un riesgo la gente pero lo capturaron al pobre y yo creo que más que más que cárcel como que necesita algún tipo de tratamiento médico psicológico porque al final de cuenta se hace un ser humano no ha cometido un crimen mayor pero sí se puede decir de que de que independientemente de eso pues es un riesgo o sea esa es la verdad es un riesgo así que bueno mi gente se la crónica de hoy vamos a terminar de echar combustible 393 me tocó 394 casi casi barato en comparación de los días que ha tenido el gobernador republicano de georgia hizo que le redujo los impuestos a la combustible para que pagáramos menos la automovilista por cierto el gobernador republicano de georgia también firmó una ley estatal para que un común no le doy les viene siendo como una ordenanza una orden ejecutiva perdón una orden ejecutiva que quiere decir que nos van a devolver 500 dólares a los que hacemos los impuestos como pareja de 350 dólares a los que hacen como persona independiente así es que bueno al final de cuenta nos están beneficiando esto a la que sí sea realmente un beneficio porque lo que mandó baite en el año pasado nos están cobrando no toca devolver mucha plata a nosotros cuídense mucho mi gente que lo bendiga hasta pronto su amigo y su reportero mario de gara yo lo bendiga recuerde lo de primero aquí